Amigos, bienvenidos a nuestra sección de Economía. Como todos los lunes, hoy recibimos a Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Gustavo, siempre por esta invitación. Bueno, fíjate que en toda la prensa internacional, las últimas horas, se ha movido una noticia que tiene que ver con que, por ejemplo, calificadoras de riesgo internacional, como Fitch Ratings, ha degradado la calificación que le da a Costa Rica en materia del plazo. La deuda soberana de largo plazo la pasó de estable a negativa. ¿Qué significa esto para un país como Costa Rica? Bueno, me voy a echar para atrás un momentito, Gustavo, para explicar qué son las calificadoras de riesgo. Son este tipo de empresas que se dedican, son prácticamente puras empresas privadas que se dedican a determinar cuán riesgoso es, ya sea un país, ya sea una empresa, ya sea una entidad pública, de poder afrontar sus deudas, ¿no?, cuando deben ser. Eso, digamos, es lo más general. Ahora, ¿qué está pasando con Costa Rica, precisamente? Bueno, la calificadora Fitch Ratings, que es una de las tres más grandes, porque está Standard & Poor's y Moody's, ¿no? Después hay otras 70 más, ¿no? Pero digamos que esas tres son las que controlan el 90% de las principales. Lo que están viendo es que Costa Rica va a tener una dificultad para afrontar esos pagos, esos compromisos de deuda a largo plazo, como bien lo acabas de mencionar. Y no solamente Costa Rica, también hay efectos de estas evaluaciones que hacen a otros países de Centroamérica. Bueno, estas calificadoras de riesgo son una ayuda importante para la gente que va a hacer inversión, ¿no? Por supuesto, como lo había comentado antes, ya sean empresas privadas, empresas públicas y también los gobiernos. Entonces, les dan como un banderazo o una fotografía a ver cuánto riesgo van a estar, valga la verdad, o sea, invirtiendo. O sea, el inversionista trata de fijarse cómo está la calificación de cada uno de los países para poder aportar más inversión o alejarse de la inversión. Bueno, también hay gente que esas calificadoras de riesgo, cuando degradan, significa que va a haber un mayor riesgo y usualmente el riesgo está prácticamente de la mano con el retorno sobre la inversión. Algo que es muy riesgoso va a tener más retorno, lo que es seguro prácticamente son niveles muy bajos de retorno, eso quiere decir de utilidad o prácticamente de porcentaje, ¿no? ¿Y cuáles son los indicadores que se mueven para ver que una economía tiene más riesgo que la otra? Bueno, las empresas tienen un gradiente de calificación que va de la letra A a la letra D. Entonces ahí empiezan las A, AA, AAA, le ponen negativos, positivos, bueno, obviamente es una manera de calificar. Ahora, ¿qué hay detrás de ese numerito, perdón, de esa letra en este caso? Ahí vienen todos los factores econométricos, ¿no? Metidos en una fórmula, como en un revoltijo, y ahí obviamente señala cuál es la calificación. ¿Qué hay? Por supuesto hay riesgo fiscal, cómo está el tema de la recaudación de los impuestos, cómo está el tema de los próximos endeudamientos, cómo está el tema de la generación de empleo, generación de ingresos económicos, llámese un producto interno bruto, por supuesto tiene que ver de la mano un poco la estabilidad del gobierno. Entonces, digamos que es una matriz de varios rubros que van integrados en este tipo de modelo econométrico para poder darle el resultado, ¿no? Fíjense que algunos medios impresos dicen que a Costa Rica se le acaba el tiempo por esta decisión de Fisher Ratings de reducir desde estable a negativa la perspectiva de la calificación de la deuda, porque dicen que en el país no se tomó en consideración las advertencias que hizo a principios del año 2017 el propio presidente que hablaba de, bueno, la situación de crisis con el déficit fiscal en el país. Bueno, no solamente eso que estás mencionando, Gustavo, sino que para el presupuesto nacional 2018 en el país de Costa Rica prácticamente el 42% hay que pagarlo o hay que fondearlo con deuda. Entonces, en vez de ver una baja hacia el apalancamiento externo, lo que se está viendo en Costa Rica es que cada día se tiene que endeudar más para poder cubrir sus presupuestos. Entonces eso va en línea inversa a lo que acabas de mencionar, donde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a principios del 2017 ya subieron no banderas naranjas, sino ya banderas rojas, diciéndole a Costa Rica, miren, ustedes ya están en un momento donde tienen que empezar a hacer un golpe de timón y empezar a dar síntomas de recuperación fiscal. No recuperación económica, porque ahora Costa Rica anda muy bien, pero recuperación fiscal. Cosa que sí ha hecho, por lo menos Honduras, que anteriormente hemos conversado como la calificación de Honduras ha ido a la alza, ha sido mejorando. Entonces, digamos que son los factores. Es cierto que tiene ahora el nuevo presidente, porque están ya en procesos de elecciones en Costa Rica, va a cambiar ese timón como tú lo venías nombrando y, bueno, el próximo presidente tiene el reto de mejorar la calificación, de hacer que se refloten entonces las arcas del Estado en Costa Rica. Bueno, y no solamente el presidente, porque no se le puede achacar todo el problema a el próximo presidente en Costa Rica, sino también la ciudadanía costarricense tiene que entender de que si no fluye el dinero, si no se pagan los tributos, si no se pagan las deudas, si no se... O sea, porque no es que solamente el presidente va a hacer magia en todo esto, es toda la ciudadanía que tiene que ir conjunta y entender de que el problema es de todos, no es del gobierno, porque al final los créditos de las casas van a subir, los créditos a los carros van a subir, el crédito personal va a subir. O sea, existen varias aristas al problema fiscal que usualmente el ciudadano no lo ve porque simplemente va y culpa al gobernante, pero en realidad aguas arriba del proyecto, del proceso, existen complicaciones para el ciudadano. Entonces yo creo que es un cúmulo de cosas donde la sumatoria de todos es la que tiene que dar positivo. Y hay una visión de que en los próximos días, en los próximos meses, también mejoren las condiciones, no solo en Costa Rica, sino la calificación general de Centroamérica. Claro, obviamente la calificación de Costa Rica, digamos, está hacia la baja, hay otras que están hacia la alza. No dejemos de lado que Centroamérica es una de las regiones que más va a crecer en el año 2018, va a crecer por encima del mundo, digamoslo así. Entonces hay que aprovechar esas inercias donde la visión de la región centroamericana se ve, valga la redundancia, muy bien de parte del Fondo Monetario y Banco Mundial para estar cayendo en este tipo de obstáculos, que la verdad lo que hacen es frenar el crecimiento en vez de agilizarlo. Pero también es que los países se preocupan al ver que sacan esas malas calificaciones y que los esfuerzos que vienen adelantando no están dando sus frutos. Lo que pasa es que eso no es de la noche a la mañana, pero sí cuando ya viene el cuento del lobo, que te lo vienen diciendo varias veces, varios años, los mismos entes externos, hay que entender de que hay que ponerle no una curita a la herida, sino empezar a suturar desde abajo para que sea algo más sano y que por supuesto cuando lleguen a nivelarse otra vez los compromisos de deuda, que se puedan afrontar como debe ser. Y el compromiso también de la ciudadanía en todos los países. Muchas gracias, Daniel. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación como siempre. Gracias, Daniel, por aclararnos todo esto que tiene que ver con el mundo de las finanzas. Como siempre, acá en nuestra sección de Economía los lunes nos acompaña Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales. Muchas gracias, Daniel. Amigos, con Daniel Sucher y la información en nuestra sección de Economía, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!